El jefe de redacción de Valencia News, Vicente, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Cuéntanos, cuéntanos cuál es la situación que se está viviendo en el barrio de la Malvarrosa. Claro, acordaos que hace dos semanas hablábamos de que Valencia prácticamente era una ciudad de guerra. Hacíamos un pequeño resumen de los barrios y hablábamos, como no, también de este barrio marinero al norte de la ciudad de Valencia, alindando con el mar, como un ejemplo de barrio problemático, un barrio popular de toda la vida, que no había dado excesivos problemas, que hace 30 años, como muy bien dices, lograron con muchísimas concentraciones ciudadanas acabar justo con este problema de la droadicción. Hay un entorno llamado Las Casitas Rosas, que todos los valencianos del Capicasal conocemos, que ha sido un foco de delincuencia y hace 30 años justo se consiguió erradicar esa delincuencia. 30 años después ha vuelto justo el mismo problema, problemas de droadicción, con todo lo que ello conlleva, problemas directamente de seguridad pública, robos y violencia callejera. 30 años después los vecinos vuelven a salir a la calle y 30 años después vuelve a pasar lo mismo, que los políticos no les escuchan. Sí que es verdad que Joan Río, alcalde de Valencia, después de lo que hemos visto, acordaros que hablábamos del barrio de Oriol, ahora haré un pequeño resumen de todos los barrios de Valencia y los problemas que tienen, que son muchos, parece que está empezando a actuar. De momento el concejal socialista Aron Cano lo que ha propuesto es una nueva ordenanza municipal, justo para decir que contra el botellón y contra estos problemas intentar erradicarlos. Se han reunido con la delegada del gobierno y también le han pedido más patrullas policiales, que es verdad que estas dos últimas semanas se han notado muchas más patrullas en el barrio, como bien nos dicen los vecinos. Pero el problema no se ataja, Javier. Los problemas siguen. Déjame contarte un poquito por encima cómo sigue la ciudad de Valencia. Tenemos en La Malvarrosa y en pleno centro de Valencia, en el barrio de Yuters, en el barrio de Carmen, vuelven los problemas de droadicción, lo que antiguamente se llamaba el barrio chino, vuelven otra vez quizá por esa falta de policía local y de seguridad. Recordemos que el ministerio dijo en sus cifras que, a pesar de que el ayuntamiento de Valencia, la cheneta, decía que la delincuencia había bajado a los mínimos históricos desde hace 10 años, con respecto al año pasado, subieron casi un 40% los delitos en la ciudad de Valencia. Hoy mismo hemos sabido que es una de las ciudades más peligrosas de España en cuanto a niveles de delitos. Algo nos está haciendo bien. Tenemos eso, tenemos en Oriol, en el barrio valenciano de Oriol, justo en los barrios del norte de Valencia, o en muchos otros problemas de delincuencia, de seguridad ciudadana. Hoy mismo la portavoz socialista, Sandra Gómez, decía que es verdad porque hay, por ejemplo, en el Cabañal, que también tenemos problemas de delincuencia, los vecinos están empezando a marcar incluso las viviendas que tiene y las propiedades que tiene el ayuntamiento de Valencia, diciendo, mira, no podéis mirar a otro sitio porque vosotros también tenéis propiedades y están vacías y están siendo ocupadas. Hoy mismo ya, como bien te decía, la portavoz socialista culpaba un poquito de esta situación a los bancos, diciendo que los bancos sabían, las entidades financieras, habían desahuciado a las familias y en una rueda de prensa, junto con el portavoz socialista Manolo Mata, en Cortes Valencianas, decían que hacían responsables un poco también a los bancos, diciendo, ustedes lo que han hecho es desahuciar a los ciudadanos, a las familias valencianas, automáticamente han abandonado esas viviendas, no solamente no las han hecho una rehabilitación de esas viviendas, sino que las han abandonado, no pagan, como bien es cierto, no pagan ni siquiera los gastos de comunidad y ocasionan muchos problemas y al final son ocupadas. Por lo menos han reconocido el problema, pero además de eso, tenemos a barrios que se están quejando de robos como Benimamed, pedanías de Valencia alrededor, lo que se llaman los pueblos de Valencia, también esta semana nosotros nos hacíamos eco en La Punta, que es una pedanía del sur de Valencia, que está en completa oportunidad de las inversiones municipales. Al respecto, me gustaría también deciros que esta semana se ha producido algo curioso, llamativo, pero en el fondo lo que establece, que os lo voy a contar, sobre todo el tema, que es muy llamativo, es un SOS, una llamada de socorro, de los vendedores del mercado central. El mercado central de Valencia, que es el principal mercado de abastos de España, con cerca de 400 paradas de productos frescos, todos los días los vendedores nos estaban diciendo que le hace falta para llegar esas mercancías, para que se pueda vender al público cerca de 500 camiones. Claro, eso significa un muchísimo espacio de carga y descarga. Hace años, el concejal de Mercados, que es de compromiso, cerró directamente el sótano del mercado central. De hecho, permanece cerrado, con lo cual no pueden entrar esos camioncitos ni esos camiones ni furgonetas a descargar. Se hizo un parking que lo gestiona la MT, no sé saber por qué, pero la MT ya no se dedica a transportar personas, sino que ya tiene un parking y cuando se rehabilite el de la Reina tendrá otro parking público en Valencia, algo muy extraño, y entonces en esa zona, previo pago, ojo, previo pago, de los vendedores se les deja ir descargar y llevarse otra vez el camión. Esta semana, los vendedores además se unen a que en todo alrededor del mercado central se están ejecutando las obras de reurbanización, que respondemos a los valencianos, es Ciudad de Brujas y Plaza del Mercado Central. Pues además, este mes, el 1 de diciembre, empezarán las cámaras que han restringido el acceso a Ciudad Bella a muchos vecinos comerciantes, incluso a falleros. Entonces, se quejan estos vecinos de que han impidido sus promesas y el concejal Greci, por ejemplo, les prometió que hasta que no acabaran las obras uno pondría en marcha esas cámaras y las va a poner. Ya se les dice sus palabras. ¿Y qué han hecho los vendedores? Pues para llamar la atención han pedido por registro de entrada que se construya un helipuerto justo al lado del mercado central para poder llegar las mercancías. Bueno, Vicente, pues a este paso más protestas ciudadanas que vais a tener en Valencia, ahora sumando las del mercado central y de las restricciones de tráfico. Pero un pequeño detalle, volviendo al asunto de la inseguridad ciudadana en la Malvarrosa. Si hace 30 años los vecinos, con esas concentraciones en las cuatro esquinas, consiguieron que el ayuntamiento tomara cartas y erradicase el problema, cuéntanos, ¿qué se hizo hoy entonces y qué no se hace ahora? ¿Se reduce todo a una mayor presencia policial o cuál sería la solución? Vamos a ver. Por supuesto, la presencia policial hace mucho, tanto de la Policía Nacional como de la Policía Local. Recordemos que la Policía Local, el gran problema que tiene, que ya lo hemos contado en otras ocasiones, es que se ha reducido la plantilla a pesar de que la población valenciana y sobre todo la ciudad ha crecido mucho en extensión. ¿Eso qué significa? Que no se puede cubrir esas zonas. La plantilla de policía local hace siete u ocho años, en la última época del Partido Popular, estaban 2.000 policías locales. Ahora estamos en poco más de 1.400. 600 policías locales menos da para mucho. Luego también la plantilla de Policía Nacional ha mermado en la ciudad de Valencia, por lo cual ya no existen esos controles. Pero es verdad y yo quiero poner en el foco que todo esto, una cosa sí que tiene razón el concejal de Seguridad Ciudadana, que es del PSOE, que esto no se erradica solo con policía, se erradica con muchos proyectos y muchas inversiones. Entonces, cabe recordar que estos barrios… Yo, en Rivo, cuando llegó la alcaldía, se quejaba de que el Partido Popular había abandonado los barrios de Valencia. Pues bien, ahora sabemos que cuando lleva ya casi siete años de legislatura, él ha abandonado los barrios de la ciudad de Valencia. Hoy mismo, para muestra un botón, hemos sabido que la inversión municipal se hace todos los años, se hace un presupuesto, el presupuesto cada vez es el mayor de la historia, pero luego el presupuesto no se ejecuta. Ese es el gran problema de la ciudad de Valencia, que no hay gestión. ¿Cuál es el problema? Pues mira, por ejemplo, sabemos que este año, alrededor en inversiones, estaban previstas alrededor de 150 millones de euros, de las que poco más del 25% se han ejecutado a fecha 30 de octubre. Eso significa que el índice de ejecución presupuestaria en cuanto a inversiones en los barrios de la ciudad llegará a poco más del 30%. Hoy en día, en los procesos participativos, de hecho, es muy llamativo que el proceso participativo de los presupuestos participativos de la Ayuntamiento de Valencia decidí en Valencia que este año se ha decidido eliminarlo y hacerlo bianual. ¿Por qué? Porque ahora se están ejecutando aquellos presupuestos que los vecinos votaron en 2017-2018. Llevamos tres o cuatro años que tardan los proyectos. Hay proyectos, sí, hay muchos proyectos, como el Cabañano, la propia Malvarrosa. Por fin se ha presentado un proyecto ya 20 años pidiendo de biblioteca pública y sala de lectura. Pero el problema, los proyectos se eternizan, no hay inversiones en los barrios. Entonces, al final solo vemos que, sobre todo, es culpa, y yo culpabilizo, compromiso, y a Joan Rigó, el gran problema es que cuando es hablar de un carril bíblico o de una peatonalización, en poco más de un mes se hace la licitación y se hace. Cuando hablamos de una inversión en un barrio de servicios sociales, tenemos más de 4.000 expedientes atascados de gente que necesita comer, que tarda de media tres meses el ayuntamiento en atenderlos. La gente, como bien decía en otra conexión hace unas semanas, tenemos el vicio de comer todos los días, señor Rigó. Pero, bueno, este es el gobierno que atiende a las personas y yo ya estoy diciendo, no, no, señor Rigó, usted solo atiende a sus apólicos, a sus votantes más afines, y cuando ve un problema, pues, esconde la cabeza. Bueno, pues veo que vamos a tener protestas en las calles de Valencia, tema del que hablar en las próximas semanas. Sí, yo creo que la legislatura se le va a complicar bastante al señor Rigó. Pues quedan dos años, ¿eh? Le quedan dos años al señor Rigó. Pues no sé cómo lo va a aguantar, porque los vecinos, incluso los más afines, cada vez más están más cabreados con este ayuntamiento, porque la verdad es que no llega. Las inversiones, sí que es verdad y es muy gracioso cuando uno va a una junta de gobierno local, que ya casi los periodistas sabemos más que los políticos, diciendo, uy, yo me conozco ese proyecto, lo habéis presentado 18 veces o 14 veces o 10. Esto no puede ser. Al final nos lo tomamos a risa, pero es vergonzoso. Los volverán a presentar cuando llegue la campaña electoral. Y entonces, que los valencianos, los vecinos, se acuerden de que el voto tiene consecuencias. Vicente Bellluís, jefe de redacción de Valencia News, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. A ti, Javier, muy buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Subinspector Perdiguero, los problemas de...